Master DJ John Matchela Es el corazón de la Amazonía, cruzando fronteras, Sandro, el galán de la Amazonía, en su volumen 3 Master DJ John Matchela Estoy tomando, estoy bebiendo, todo es por culpa de tu amor No la pasen las cantinas porque te fuiste cruelmente Estoy tomando, estoy bebiendo, todo es por culpa de tu amor No la pasen las cantinas porque te fuiste cruelmente No la pasen las cantinas porque te fuiste cruelmente No la pasen las cantinas, siempre me tuve Dialoguamente unikan, se encatara donde te acercas No la pasen las cantinas, te busquen las cantinas No la pasen las cantinas, todos son chicas Estoy tomando, estoy bebiendo, todo es por culpa de tu amor Ahora pasa en las cantinas porque te fuiste cruel mujer Estoy tomando, estoy bebiendo, todo es por culpa de tu amor Ahora pasa en las cantinas porque te fuiste cruel mujer Tú me dejaste abandonado, destrozando mi corazón Estoy sufriendo, estoy llorando, no sé qué hacer con mi vida Tú me dejaste abandonado, destrozando mi corazón Estoy sufriendo, estoy llorando, no sé qué hacer con mi vida Y esto es para ti chiquita traicionera, Sandro, el galán de Amazonía Tú me dejaste abandonado, destrozando mi corazón Estoy sufriendo, estoy llorando, no sé qué hacer con mi vida Tú me dejaste abandonado, destrozando mi corazón Estoy sufriendo, estoy llorando, no sé qué hacer con mi vida Y gracias a Guachis Producciones, juntos con Carlos Producciones Desde Pastaza, Ecuador ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!